Y eso, vamos a empezar. Mira, la Carolina está haciendo todo el vestuario allá, preparando el vestuario. Vamos a hacer una parte en que nos vamos a disfrazar. Y esto tiene que ver con nuestros cuerpos y cómo ellos están hechos también de aquello que nos mugre, como el agua, la vida. O sea, con todo este trabajo y este viaje que vamos a hacer, se va a construir como una obra que después va a ser expuesta. Donde aparecen también los perritos. Claro, entonces ustedes son parte de esta obra que estamos creando. O sea, cuenta lo lindo, la suerte que tenemos de estar juntos. La Escuela de las Montañas y las Aguas es un proyecto transdisciplinario desde el arte, pero que involucra muchas disciplinas diferentes, muchos tipos de pensamientos diferentes. Y es un proyecto que busca pensar cómo el arte puede insertarse en los territorios y pensar desde la tierra, como un poco como enraizar el pensamiento. Porque tenemos una historia en las artes visuales y performativas de abstracción. Hemos hecho cosas en cuartos, en lugares, como el MIME en museos. Pero ahora nos toca un poco entender y aprender el conocimiento de lo vivo. ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con aquello que sustenta nuestra vida? Entonces la escuela se pregunta eso. ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con aquello que sustenta nuestra vida? ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con aquello que sustenta nuestra vida? ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con aquello que sustenta nuestra vida? 10 de 10. Me gustó mucho. Yo más bien, yo sí hice una actuación. Supongo que vivieron una montaña así como fuerte, ese fui yo. También creé mi propia historia, pero la pueden escuchar en el audio Como algo nuevo porque en clases como que de vez en cuando La última vez que actuamos así fue como un poema que hicimos en el colegio Porque también aprendí a cuidar más a las montañas, paisajes También porque me he relajado bastante acá por esta sensación nueva Si yo fuera montaña seguiría siendo lugar de habitaciones, pueblos y ciudades Con cultivos y animales para poder dar protección a los valles sagrados Y acercar a los seres vivos a un nivel cósmico en unidad Estoy capturando los poemas y los poemas desde la perspectiva de las montañas Para ponerlos después en el video que están haciendo los niños Yo si fuera una montaña me sentiría grande, fuerte y natural Sentiría todos los animales en mí y la fría nieve La he sentido muy bien, me ha gustado todo Disfrazarme, ser como una montaña Saber que las montañas son muy importantes para el planeta Tierra Se sentía muy bien como ser una montaña por primera vez Y por ayudar al medio ambiente también Se sentía muy bien Esto les voy a contar en el lugar en el que estamos ahora Este lugar hasta allá al fondo al fondo Se va a convertir en un parque Se va a convertir en un parque botánico Lleno de naturaleza También van a haber módulos donde podemos explorar la naturaleza Y en este momento Estamos empezando a trabajar en traer especies de árboles y flora nativa acá Vamos a saludar A donde sale el sol Vamos a ubicarnos Hola, montaña ¿De dónde sale? De la montaña Ok, de allá Allá es al oriente Nos vamos a poner todos mirando hacia el oriente Hola, nuestra naturaleza A la madre tierra Gracias, te venimos a despertar Te venimos aquí a cantar, a orar Para que el día de mañana no se acabe Siempre haya agua, haya búsqueda en la naturaleza Nosotros somos que defendemos Nosotros somos de sus hijos Gracias que nos da la vida Gracias, te agradecemos Vamos, pan pariós, humeteo, metacuyachi Gracias Viva el Espíritu Viva el Espíritu ¡Viva Pachamama! ¡Viva Pachamama! Mi nombre es Catira, es el espiritual en los españoles, me llamo Juan José Ramírez. Vengo de una comunidad, Nación Huirárica, San Andrés, Cuamiata, municipio de Mesquití, estado de Jalisco, México. Vine a presentar, para así darle a conocer el mundo, planeta, tierra, así para todo, crear puentes para poder defender lo que es nuestra naturaleza. Sí, pues esto es como dejar herencia, esta huella como nuestro ancestro, que dejaron las huellas, pues vamos dejando estos conocimientos para que el día de mañana reconozca que realmente cuál es la importancia que la vida nos ha criado. Entonces, el futuro le va a servir a esta escuela, darle a conocer, para que así, ya cuando están en otros niveles educativos, para que realmente piensen, vaya abriendo sus ojos por la mente. Me parece que los pueblos en América tienen formas de prácticas para reconocer a los mantenedores, a los que nos sustentan la vida. Esas prácticas, mucha gente de la cultura más occidental, moderna, lo hemos olvidado. Entonces, es muy lindo pensar en esas prácticas, no como creencia cultural, sino como forma de hacer mundo. Y qué mundo podemos hacer en común a través de prácticas concretas, como para relacionarnos con esos otros seres o cuerpos vivos. Sí, exactamente sí, por eso estamos aquí, pues dándole aquí la brasa para que vuelva al río, para que vuelva el agua. Pues ya hay partes que ya están contaminadas, pero hay partes que quedan, pues creo que... Gracias.